hola amigos yo soy jose díaz y bienvenido una vez más a nuestro canal bueno amigos el día de hoy estaremos haciendo la segunda parte de trabajando como repartidor de delivery pero esta vez estaremos trabajando de noche y veamos cuánto vídeo podremos generar lo primero que todo estaremos echando combustible para poder hacer las entregas de pedidos y bueno amigos como pueden apreciar acá estamos yendo a recoger un pedido a uno de los restaurantes donde estoy llevando pedidos pero no hay casi tráfico ya que acá en perú en la provincia no me encuentro el toque de queda a las 10 de la noche y por eso no hay casi nadie en la calle pero los motorizados o los repartidores de delivery si pueden circular hasta cierta hora en este caso yo tengo mi permiso pero como se pueden fijar ya las calles están vacías incluso muchos semáforos ya no están funcionando pero si hay bastantes policías y militares en la calle como pueden apreciar aquí en la tema habían bastante y si detienen pero como me veían con mi vestimenta de delivery normal no me detuvieron ahora sí amigos a lo que vinimos a hacer dinero y a ver cuánto podemos generar esta noche bueno ya este es un pedido que vinimos a entregar como pueden ver la calle calzola y vinimos a entregar en esta casa y acá ponen a apreciar está su pedido su comida su graciosa y vamos a continuar y me pasó algo chistoso porque los perros no me dejaban y bueno amigos y tenemos a te esperando nuestra clienta a que salga está haciendo bastante frío y bueno esperando un rato amigos esto es lo que nos toca a veces los delivery que tenemos que esperar por nuestros clientes pero bueno chévere y bueno amigos este es el otro pedido que acabamos de dejar acá hay bastante frío y mucha lluvia bastante miren algunos clientes se ponen especiales por el el tema de que les parecen mucho pero no consideran el riesgo de noche la lluvia que la moto se deslizan pero bueno amigos vamos a seguir continuando a ver que más podemos hacer esta noche ahí lo que acabamos de entregar está lloviendo bastante como pueden ver pero ahí vamos continuando aquí estamos en la situación del servicio ya está mi moto como pueden apreciar estaba echando combustible eché 30 soles que serían como 8 dólares creo 8 o 7 dólares no estoy seguro ahorita acá les dejo abajo cuánto este para poder continuar y bueno estos 30 soles que le eché en realidad ya los hice haciendo delivery así que bueno vamos a continuar como pueden apreciar y bastante lluvia acá y no sé como está bastante nublado bueno amigos y esta es otra noche que estuve grabando está despedida como pueden apreciar para que vean un poco la ciudad como es de noche pero ese día que estaba trabajando como repartidor de pedidos de noche no pude grabar la despedida ya que yo comencé a trabajar desde las 10 de la noche hasta las 12 2 y 20 de la noche aproximadamente pero ya no seguí trabajando porque hacía demasiado frío había mucha neblina estaba lloviendo así que no me quería arriesgar no me quería exponer este igual habían personas que seguían haciendo sus pedidos pero yo decidí trabajar hasta esta hora y no continuar en total hice un promedio de 7 8 viajes en estas dos horas y media dos horas y 20 minutos y tuvo una ganancia de 43 soles 42 soles que vendrían siendo unos 13 dólares 14 dólares en dos horas y de verdad que no está mal no está mal ya que el salario promedio aquí de en perú gana un día de trabajo 30 dólares así que si estaría bien se podría decir estaría bien sin contar el combustible por ejemplo yo coloque 30 soles de combustible pero esos 30 soles me rinde para una semana semana y media todo depende así que si se le podría ganar bastante bien y bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse dejar su like y cualquier duda o sugerencia me lo dejan saber acá en los comentarios cuídense